hola amigos cómo están el compa rala por ahí en un vídeo más este vídeo es informativo para los compañeros los amigillos amiguitas del compa rala pues miren live acaba de hacer un cambio ustedes que hacen live no sé si se habían dado cuenta de que a veces tú vas por un viaje y el viaje es bueno que te anunciaba a veces hasta 20 30 40 minutos de distancia y bastó en camino y sorpresa de repente te guiaban a otra destino porque te habían cambiado el viaje eso lo hacía live automáticamente pero a veces nos molestaba porque íbamos nosotros pensando que íbamos a echar un buen viaje y de repente te mandaban a la esquina porque otro carro se había desocupado cerca del otro pasajero y te habían cambiado el viaje entonces miren lo que está pasando pues miren si ustedes están se van a ir al menú principal y van a llegar ustedes acá entonces me voy a salir un poco pues aquí está estoy en el menú principal como llegan ustedes ahí pues le hacen hacia arriba y van a van a tocar aquí esas rayitas y ya llevan a ustedes llegar a este menú entonces aquí de este menú ustedes hay toque otro aquí se pueden hacer muchas cosas pero este es el que les voy a anunciar el día de hoy aquí si ustedes se van por el silo aquí si tú quieres ir aquí pones tu destino aquí abajo el que quieras quiere llegar a ese destino bla 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 aquí si tú quieres quedarte en esa área solamente también la puedes cambiar que no te saquen de esa área aquí es donde seleccionas qué tipo de ray te quieres xl o live normal xl pero aquí es donde quiero llegar y me están dando un viaje vámonos 23 minutos vamos entonces voy a terminar el vídeo rápido pero aquí ustedes si ustedes le cambian aquí dice ray switches qué quiere decir que aquí ustedes lo van a pagar si no quieres que te quiten el viaje lo apagas lo prendes entonces ahí ya nadie te va a quitar el viaje entonces yo lo voy a dejar prendido por ahora pero espero y les guste el vídeo el compilla rala como ya me dieron otro viaje hijo de su lado pero pues ya estoy cargado lo siento los dejo hasta aquí porque se puso ocupada sasazo del compa rala